La Policía Nacional de Haití detuvo a un hombre que presuntamente estuvo implicado en el asesinato en mayo pasado de dos ciudadanos estadounidenses y un haitiano que murieron cuando bandas armadas atacaron un orfanato al norte de Puerto Príncipe. La policía identificó al detenido como Benny Celestine de 52 años, implicado en la muerte del matrimonio Davey y Natalie Lloyd, yerno e hija del congresista estadounidense Ben Baker, quienes trabajaban para la ONG Missions en Haití, fundada en el 2000 por los padres de Davey. El hecho ocurrió entre el 23 y el 24 de mayo cuando pandilleros atacaron a la pareja y a una tercera persona, identificada como Jude Monstis, director de la ONG, en medio de la espiral de violencia que afecta desde hace años al deprimido país caribeño. Las tres víctimas estaban escondidas mientras unos pandilleros disparaban contra el orfanato que albergaba a decenas de niños. Según la policía haitiana, la información de la que disponen los investigadores demuestra que la tarjeta SIM de Davey Lloyd se utilizó en el teléfono de Benny Celestine el 24 de mayo de 2024, inmediatamente después de que se cometiera el acto, es decir, un día después. Celestine fue detenido el 2 de agosto durante una operación encubierta en la zona norte de Puerto Príncipe. Si bien la institución del orden asegura contar con pruebas contra el arrestado, Celestine rechaza todas las acusaciones.